Nos hemos movilizado contra el Pacto de Toledo que se aprobó el 19 de noviembre en el Pleno del Congreso de los Diputados. En este pacto lo que se hace es alargar el periodo de cotización de la jubilación, además retrasar la edad de jubilación y tener dos fuentes de financiación, una fuente para las contributivas y otra fuente que sería a cargo de los presupuestos generales del Estado, sobre todo la de viudedad. Y también que disminuyen las aportaciones de las empresas a la cotización. Fundamentalmente y porque ya se consagra la privatización del sistema de pensiones. Es un paso intermedio. Ya se comenzó a hacer eso con la reforma de Zapatero del 2011, luego con la reforma de Rajoy en 2013 y ahora lo que se habla es de hacer algo parecido a la mochila austriaca. El sistema de la mochila austriaca es peor que el nuestro, más perjuicio de los trabajadores porque esa parte que te quitan en las empresas es muy pequeña y al final, pues al final de la vida laboral te queda muy poco dinero, te queda muy poco por una pensión raquítica. Por eso es peor que el sistema nuestro de reparto, que además lo garantiza el Estado y este pues dicen que va a garantizarlo el Estado, pero es muy difícil que garantice el Estado un capital que es privado, que es tuyo, es individual. Entonces lo que hace es favorecer, perjudicar a los trabajadores y favorecer a los bancos. Porque claro, al ser un sistema, una acumulación de capital que gestionan los bancos o una entidad financiera, pues entonces los beneficios de la gestión y todo lo demás, pues van a los bancos. Hay un problema ahora mismo que es el tema de la precarización laboral, porque la gente está cotizando mucho menos, tiene unos salarios más bajos, está cotizando mucho menos a la seguridad social y va a quedar unas pensiones más exiguas. Las mujeres tienen unos salarios por debajo de los salarios de los hombres, con lo cual cotizan menos a la seguridad social y tienen peores pensiones. Entonces la cuestión es que tanto las mujeres como los hombres, todas las personas tengan un trabajo digno y coticen igualmente para las pensiones y para todo lo demás. Igual trabajo, igual salario, igual cotización. Aumentar los años de cálculo de la pensión es malo para los trabajadores porque al final de su vida laboral los que tienen un puesto fijo van, obtienen los salarios más altos. Entonces hacerse la media con la fórmula que hacen para calcular la pensión, le va a quedar mucha menos pensión. Incluso, ya se ha calculado, es un 5% menos de pensión. Desde CGT pedimos que las pensiones sean un mínimo de la pensión que sea, según la Carta Social Europea, 1.084 euros en 14 pagas. La pensión mínima, porque realmente más de la mitad de las pensiones en España no llegan al salario mínimo interprofesional y una tercera parte de ellas no llega ni al umbral de la pobreza, que serían 750 euros al mes. Entonces pedimos que haya una pensión mínima de 1.084 euros en 14 pagas. También que las pensiones, las pensiones de viudedad vayan, sean también por lo menos salario mínimo interprofesional. CGT se posiciona en contra de la privatización de las pensiones de la mochila austriaca. Están presionando los bancos aseguradoras y multinacionales, están presionando para privatizar el sistema de pensiones. Lo mismo que se está haciendo como la sanidad y lo mismo que se está haciendo con la educación, incluso con el agua, que ya es un bien de primera necesidad, pero está cotizando en bolsa según los valores del agua en California. Entonces lo que se hace es que la lógica del capital va más allá, está llegando ya al no va más. Es decir, si antes todo era una mercancía y todo servicio había que pagar, se compra y se vende y toda mercancía se compra y se vende y todo es mercancía, los servicios públicos también se están convirtiendo en mercancía. Van paso a paso, poco a poco, pero si nos luchamos en la calle y si no nos oponemos de una manera clara a todo esto, el capital volverá a vencer.